Un adolescente pedalea su bicicleta por el barrio Altos de San Lorenzo en La Plata hasta que de frente le vienen con un caballo. Él trata de esquivarlos, pero lo embisten con el equino, lo hacen caer al piso y así le roban. Son los cabachorros, jinetes, como en el lejano oeste. Dos van a caballo, otro en bici y otro a pie, buscando a quién robar. Y al final le roban a este muchacho su bicicleta. Cabachorros, ladrones a caballo, como en el lejano oeste, pero en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Esto es registrado en cámaras. Un joven llega con su camioneta a Lanús después de un día de trabajo y abre el portón de la cochera, una cochera colectiva donde siempre guarda el auto familiar. Unos muchachos vienen caminando por la calle, pero un auto viene de frente con las luces apagadas, las prende y aparecen los ladrones. Se bajan cuatro en total y salen los jovencitos en bandada, corriendo por la calle de Anfunes, como sin rumbo para escapar de los ladrones. El dueño del auto se queda a merced de estos forajidos, que lo encañonan y cumplen con su cometido, robarle la camioneta que iba a guardar en la cochera del barrio. Son casi las siete y media en esta inmobiliaria de General Rodríguez. El negocio está por cerrar y llega un cliente a preguntar por un alquiler. Eduardo Rossetti, el dueño, tiene 60 años, comerciante viejo, y él no desconfía, abre la puerta. Pero cuando abre y confía, ahí se ve el accionar de este bribón. Se levanta la remera y saca un arma, quiere asaltarlo, pero Eduardo se planta, se planta y empieza a forcejear. Se pelea a golpes con el delincuente y lo saca corriendo del negocio. Hay gritos, hay golpes, y enseguida salen vecinos y comerciantes y aparece la hija de Eduardo a ayudarle. Y ahí se acciona una alarma vecinal. Al final el robo no se consuma. Eduardo tuvo coraje, se resistió y lo sacó carpiendo a este ladrón. Un delincuente solitario empieza a tironear de cables. Hasta que finalmente logra el cometido, corta los cables para robarlos y... provoca un apagón. Este delincuente estaba tirando de cables de alta tensión a riesgo de quedar electrocutado en la zona sur de Rosario y miren lo que hizo. Dejó a todo un vecindario sin energía eléctrica y además de noche. Los vecinos llamaron a la compañía eléctrica para avisar y en un primer momento, escuchen esto, les dijeron que debían pagar por lo robado. Después pidieron disculpas ante la confusión porque los vecinos presentaron este video que quedó registrado en cámaras de cómo un ladrón les cortó el cable y a todos, a todos en el barrio, los dejó sin luz. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.